Así se vivió el cierre de campañas del Partido Gana en Santa María, donde el alcalde Nicolás Castellón recibió el apoyo total de los habitantes de las comunidades para una nueva reelección. Este 4 de marzo, vota en Santa María por la bandera del Partido Gana, vota por Nicolás Castellón y su próximo Consejo Municipal, porque Santa María es de todos.